Con mucho orgullo presento a este grupo que hemos preparado con mucho amor para todos ustedes. Que pasen una feliz Semana Santa. Que pasen una feliz Semana Santa. Que pasen una feliz Semana Santa. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Las heridas le sangraban en la espalda del Señor. Su cabeza coronada de traición. Mas la burla de aquel pueblo, la burla de aquel pueblo sin amor. Por la vía dolorosa es la vía del dolor. Como virga vino Cristo Rey y Señor. Y fue el quien quiso ir por su amor. Por ti, por mí. Por la vía dolorosa. Al calvario y a morir. Por la vía dolorosa. Triste viaje en Jerusalén. Los soldados. Los soldados le abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa. Por la vía dolorosa es la vía del dolor. Como virga vino Cristo Rey y Señor. Y fue el quien quiso ir por su amor por ti, por mí. Por la vía dolorosa. Al calvario y a morir. Y la sangre que hoy nos limpia por qué. Fue derramada por él. En Jerusalén. Por la vía dolorosa es la vía del dolor. Como virga vino Cristo Rey y Señor. Y fue el quien quiso ir por su amor. Por ti, por mí. Por la vía dolorosa. Por la vía dolorosa. Al calvario y a morir. En Jerusalén. Oye duele. ¡Gracias!